Empezamos bastante bien. Celeste, haciendo justicia cósmica. No está nada mal, ¿eh? Azucatano ha llegado a Fortnite, y en este video te voy a enseñar cómo desbloquearlo fácilmente. Un like y una suscripción se agradece bastante. La garganta creo que está mejorando un poco más. Sí, más o menos. Le quiero mandar un gran saludo a Yoshi Mateo por usar el código Blendfreshon y mandarme su video comprando algo en la tienda. Ah, se compró el pase de batalla. Muchas gracias. Ok, ok, tenemos pantalla de carga, un emote. ¿Este es el pico? Ah, increíble. Un graffiti, skin de arma, un emote. Ah, está guapo, ¿eh? Estandarte, una mochilita y la skin de Azucatano. Vamos a ello. Primera misión. Reúne fichas de fulcrum en retiro relajante o muelles medieval. No sé qué tan difícil sea, así que lo vamos a comprobar. Primer ficha, perfecto. Madre mía, pero cuánta vida tiene este parguela. Ahora toca ir por estas fichas acá porque del otro lado está complicado. Vale, lo tenemos. Vamos por la segunda ficha y última. Bueno, la tercera realmente. Y aquí está. Let's go. Pero tenemos ahora... ¡La skin! Ah, ¿ya la tengo? Vaya locura, ¿no? Reúne fichas de fulcrum en cruce que en jutsu o veía burbujeante. Ojalá salir con vida de aquí. Primera. ¡Pero por qué estoy aquí atorado! ¡¿Cómo?! No tiene sentido que me haya quedado atorado ahí. Es que, chicos, de verdad, odio mi vida. Vale, venga, se puede, Plen. Tranquilo. Segunda ficha, te vas por la tercera y listo. Venga, por la tercera, por la tercera y te vas. Por la tercera y te vas. ¡Gracias! Reúne fichas de fulcrum en suites sanguinarias o asentamiento arbolado. Primera ficha. Segunda ficha. Y por último... ¡Tercera ficha! ¡Perfecto! Sé la primera persona en aterrizar. Registro un cofre o eliminar a un jugador en una partida. Vale, voy a intentar caer primero, chicos, antes de cualquier persona. ¡Ay, corre! Vale, tiene que ser fácil, tiene que ser sencillo. Veamos qué pasa. Aterrizar o abrir cofre. Dime que soy el primero, dime que soy el primero, dime que soy el primero. ¡Eh, fue el primero! No me lo puedo creer, fue el primero en aterrizar, chicos. ¡Oh, yo me voy de aquí, no me muero! ¡Ah! ¡La tenemos! El ascenso de la fulcrum. No es un Jedi. ¿A poco? Sobrevive a círculos de la tormenta mientras llevas un arma de rareza legendaria o superior. Genial. 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 Sobrevivimos al primer círculo con la arma legendaria. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡Lo mataron los dinosaurios! ¡Es imposible! ¡3 de 5! ¡Lo tenemos! ¡Perfecto! Sobrevivimos con arma legendaria superior. Tenemos icono de estandarte y nada más. Inflige daño a oponentes con un arma cuerpo a cuerpo. Queda arma hasta el final. ¿Solo hay uno? ¡No puede ser! Ahora, si el tipo se mueve, ya valió. ¡No! ¡Se movió el hijo! ¡No puede ser! Va a estar complicado. Ya tiene arma. ¡No! ¡Tanto para nada! No te muevas, hermano. Por favor, quédate ahí. No, se está moviendo. No, ¿qué estás haciendo? Hermano, te debo picotear. Perdón. ¡No! ¡Me lo quitaron! ¡Uy, la vida es injusta! Te lo juro. ¡No! ¡Venga, está la buena, chicos! Me quedan 150. No creo que salga en esta partida, pero lo vamos a intentar. Vale, hay dos. Vale, hay uno. No te muevas, amigo, por favor. No te muevas. ¡No! ¡Se movió! ¡Te odio! ¡Te quiero! Vale, solamente 50. Con 50 estoy bien. Y a darle. ¡Genial, lo tenemos! Completa un trabajo de un tablón de trabajos. Ah, ¿qué podrá ser? ¿Recoge barras? Se escucha fácil. Lo complete. Perfecto, vámonos. Inflige daño a oponentes a más de 20 metros. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué arma tenemos aquí, eh! ¡A tu casa, campeón! ¡A tu casa, campeón! ¡Nice! ¡Nice! ¡Otra más! ¡A la bestia! ¡Pobre vato, güey! No quería matarlo. ¡Madre mía lo que le hice! ¡Ojo, piojo! ¡Ojo, piojo! Aprende a empujar con la fuerza y saltar con la fuerza. ¡Sí, quiero! ¡Ojo! ¡Madre mía, güey! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Pero qué ha pasado aquí, muchachos! ¡Qué ha pasado! La suerte no está conmigo. ¡Pero tenemos el pico y el graffiti ahora mismo! Y obtén mil de escudo. Nos ponemos escudo. Por aquí también. Y... Uno. Dos. Genial. ¡Qué mala suerte tengo, eh! Te lo juro. Escudito por aquí. ¡Oh, más escudo! Escudo, 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 escudo. Buscamos un bot que nos pueda hacer el favor de quitarnos el escudo y estaría listo. ¡Madre mía, perdón! Por favor, quítame vida. Gracias. Vale, me queda 10 de vida, chicos. Y con esto... ¡Lo terminamos! ¡Qué locura, por fin! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué fraude! ¡No, ya no quiero esto! ¡Ya lo quiero! ¡Ya no lo quiero, te lo juro! ¡Chicos! Completamos todas las misiones de Azucatano y así se ven todas las recompensas faltantes que me quedaban. Deja tu like si te gustó este video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!